Sin pensar y nos conocimos Fue un momento inesperado Te miré y me miraste No pudimos evitarlo Te miré y me miraste No pudimos evitarlo Yo iba solo por la vida Tus ojos me iluminaron Considimos al hablarnos Presente a nuestro destino Considimos al hablarnos Presente a nuestro destino Desde entonces nuestras vidas Conocieron con delirio La verdad del sentimiento Que se lleva en el alma Hay amor, grande amor Bienvenido al corazón Hay amor, grande amor Bienvenido al corazón Sin pensar y nos conocimos Fue un momento inesperado Te miré y me miraste No pudimos evitarlo Te miré y me miraste No pudimos evitarlo Yo iba solo por la vida Yo iba solo por la vida Tu socorio me iluminaron Considimos al hablarnos Presente a nuestro destino Considimos al hablarnos Presente a nuestro destino Desde entonces Desde entonces nuestras vidas Conocieron con delirio La verdad del sentimiento Que se lleva en el alma Hay amor, grande amor Bienvenido al corazón Bienvenido al corazón Hay amor, grande amor Bienvenido al corazón Hay amor, grande amor Bienvenido al corazón Ay amor, grande amor